En cada hogar, el más invito, Álex Bueno. Adelante. Te extraño tanto que voy a enloquecer, Ay amor divino, Pronto tienes que volver, A mí, A veces pienso que tú nunca vendrás, Pero te quiero y te tengo que esperar, Es el destino, me llevo hasta el final, Donde algún día mi amor te encontrará, Ay amor divino, Pronto tienes que volver, A mí, El dolor, es fuerte y lo soporto, Porque sufro pensando en tu amor, Quiero verte, tenerte y besarte, Y entregarte todo mi corazón, ¡Cuidado! Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás, Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer, Ay amor divino, Pronto tienes que volver, A mí, A veces pienso que tú nunca vendrás, Pero te quiero y te tengo que esperar, Es el destino, Es el destino, Me llevo hasta el final, Donde algún día mi amor te encontrará, Ay amor divino, Pronto tienes que volver, A mí, El dolor, El dolor, es fuerte y lo soporto, Porque sufro pensando en tu amor, Quiero verte, tenerte y besarte, Y entregarte todo mi corazón, ¡Come on! ¡Come on! ¡Quiero vote! ¡Come on! ¡Come on! Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón